El pasado 26 de septiembre se publicaba la declaración de impacto ambiental del plan de vertidos cero. Para los socialistas murcianos este plan es el camino para recuperar el mar menor y siempre con una colaboración de todas las administraciones, el secretario general del partido en la región, Diego Gonesa, se ha comprometido a conseguir soluciones. Que nos negamos a dar por muerto el mar menor. También decimos claramente que no hay soluciones mágicas ni urgentes. Si es importante a partir de ahora decir la verdad, no buscar fotos transparentes en la orilla de la playa, actuar con determinación y valentía. Con esta ha asegurado que de esto depende buena parte del futuro de la región y ha recordado que el plan de vertidos cero parte de un protocolo firmado por el Ministerio y el Ejecutivo Regional en 2013. El objetivo es conseguir un equilibrio entre la recuperación de los valores naturales del mar menor y el aprovechamiento de los recursos productivos del campo de Cartagena. El proyecto plantea soluciones en una doble vertiente, la de la recuperación de los valores naturales del mar menor por un lado y la del aprovechamiento de los recursos productivos del campo de Cartagena, buscando siempre un equilibrio entre ambos objetivos. Lo que se busca es una tendencia a la reducción y eliminación de aportes hídricos contaminados. Gonesa ha recordado que el Gobierno regional es el principal responsable en este asunto, pues de las 21 medidas que contempla el proyecto, el Ejecutivo Autonómico participa directa o indirectamente en 19. Y si hubiera alguna historia, lo que sea en mes de octubre. Pues vamos, como sea.